Hola a todos, soy Georgina y en este video les voy a enseñar a utilizar una herramienta digital que puede ser muy útil para los docentes, ya que con ella podrán darle un toque a sus clases y hacerlo un poco más atractivas e interactivas, ya que Mentimeter, que es la herramienta digital que les presentaré hoy, permite que puedan crear presentaciones interactivas, agregando preguntas, encuestas, cuestionarios, imágenes, y gracias al uso de los celulares, la audiencia o en este caso sus alumnos, podrán conectarse a la presentación que generen y podrán responder a las preguntas o entregar comentarios o realizar preguntas también a los docentes y todo esto en tiempo real. Es decir, que nuestros estudiantes van a participar activamente de la clase a través del uso de Mentimeter. Bueno, lo primero que vamos a hacer es registrarse en la aplicación, en el buscador Google vamos a poner el nombre de la aplicación, que es Mentimeter, Mentimeter, vamos a cliquear en el link de la página y bueno, yo como ya lo tengo instalado en mi, o sea, no lo tengo instalado, ya estoy registrada en la aplicación, voy a entrar directamente a mis presentaciones. Ustedes lo que deberán hacer es registrarse a través de Google o de Facebook o de su cuenta de mail y van a iniciar sesión en sus cuentas de Mentimeter. Yo voy a ir a mis presentaciones porque como dije ya tenía instalado instalada la aplicación. Acá me aparece el tablero de Mentimeter y lo que me ofrece es acá una lista como verán de las presentaciones que ya he generado. Se le van a ir guardando automáticamente sus presentaciones en este lugar. Las puedo ordenar por carpeta. Si voy a New Folder, Nueva Carpeta y ordeno mis presentaciones por carpeta. Lo que puedo hacer para iniciar una presentación, lo primero que voy a hacer para crear una presentación es hacer clic en este botón azul del tablero. Se abre ese cuadro y lo que vamos a hacer es comenzar por darle un nombre. clic en este botón azul para crear una presentación. En este caso yo lo voy a llamar Recursos Didácticos Digitales y vamos a darle clic a este botón azul para crear una presentación para crear una presentación. Ahí se está creando. Vamos a esperar a que aparezca. Ahí está apareciendo. Luego de que le dimos el nombre, vamos a pasar a elegir y a seleccionar qué tipo de diapositiva voy a utilizar. Yo la que les voy a mostrar hoy o les voy a enseñar hoy es la nube de palabras, que es la más utilizada o la más conocida. Y realmente es muy divertida y muy interesante. También podemos hacer utilizar una diapositiva al estilo de multiple choice. Esta opción de palabras también es muy interesante porque permite que nuestros alumnos ingresen pequeños textos o si ellos quieren hacernos una pregunta lo puedan hacer a través de ello. Y en tiempo real nosotros la estaremos recibiendo y podremos contestarla. Vamos a elegir la diapositiva de la nube de palabras. Y lo segundo que hay que hacer es crear una pregunta. Por ejemplo, acá dice tu pregunta. ¿Qué nos gustaría preguntar a nuestros alumnos? En este caso vamos a preguntar a qué asocias o con qué mejor dicho, con qué asocias a las palabras recursos digitales? Y esa va a ser nuestra pregunta. Acá lo que nos dice es cuántas respuestas vamos a permitir que cada alumno ingrese. Puede ser una, dos, tres, cuatro, cinco, la que queramos. Le voy a poner tres. Cada participante va a poder ingresar tres respuestas. Acá en la imagen podemos ingresar una imagen para que acompañe a nuestra pregunta. Hacemos clic. Podemos ingresar una imagen desde la misma aplicación de internet o desde mi ordenador. Vamos a buscar recurso digital. Vamos a poner, yo voy a ingresar una imagen que ya esté aquí en la aplicación. Vamos a buscar recurso digital. Vamos a poner una imagen que nos guste, que pertenezca a un recurso digital. Vamos a poner una imagen que me guste. Vamos a poner esta, aunque es medio oscura. Pero es una computadora, taller de computadora. Esta imagen se va a subir a nuestra pregunta. Es medio lerdo hoy. Vamos a esperar que las cargue. Perfecto. Ahí nos aparece al costado de nuestra pregunta la imagen. Así la van a ver nuestra audiencia o nuestros alumnos. Una vez que ya tengamos lista la pregunta, corroboramos que esté todo bien escrito. Dijimos que cada participante podría ingresar tres respuestas. Y acá en extra, lo que hace es permitir que cada participante participe más de una vez o no. Vamos a poner que cada uno puede responder más de una vez. Una vez que tenemos todo listo, vamos a hacer clic en el botón que está arriba a la derecha que dice presentar. Y ya podremos comenzar a interactuar con nuestra audiencia. Ven que automáticamente me genera un código. Me dice que vayamos a www.menti.com y usando el código podremos acceder a la presentación. O nuestros alumnos podrán acceder a la presentación. O sea que ese código ustedes le deberán pasar a sus alumnos para que accedan a la presentación. Yo voy a través de mi celular responder algunas palabras para que vean cómo se va formando en línea y automáticamente la nube de palabras. Ingreso el código que es 95, 28, 42, 70 y automáticamente me lleva a la presentación. ¿Con qué asocias a las palabras recursos digitales? Vamos a responder. Postero, O graceless, computadora, wifi, educación. Pongo a enviar. automáticamente aparecen en la pantalla voy a ingresar otra más otra vez cuesta más educación educación, celular y atractivo relaciono con esas palabras y me van apareciendo como educación se repitió dos veces van a ver que a medida que las palabras se repitan se van haciendo más grandes en la nube ahora hemos ingresado poquitas respuestas pero a medida que haya más participantes se va a generar una nube muy grande y con muchas palabras y va a quedar realmente interesante podemos utilizar también la opción nosotros recién hicimos una presentación utilizando una nueva presentación podemos utilizar también la opción inspiración que es esta que está acá en lugar de hacer una nueva presentación para construir una presentación a partir de una plantilla existente ya en Multimators ven como ven acá hay varias plantillas que ofrece esta sección inspiración nosotros vamos a elegir una la que nos guste o sea más acorde a nuestro tema acá elegimos todo aquí elegimos la que más nos guste la editamos para que se amolde a nuestra necesidad y en vez de crear una nueva directamente utilizamos como les dije antes una vez que realizamos la presentación y generamos el código los participantes accederán a la web que es www.menti.com y deberán ingresar el código para poder participar como lo vimos recién una vez que hayan ingresado a la página pueden responder las preguntas y enviar respuestas en directo y esto sale en la pantalla compartida bueno eso es todo espero que les haya gustado y que la puedan poner en uso muy pronto saludos y gracias por escucharme gracias